¿Por qué vos tenés que cortar la ruta? Porque necesitas algo. Yo también necesito trabajar. Yo necesito trabajar, necesito comer, necesito agua igual que vos. ¿Y por qué te tapás la boca? ¿Por qué no mostrás tu cara? Ahí barbijo, ¿qué? Y con barricos ni ese quilombo acá. Yo estoy adentro de mi camioneta. Y vos estás amontonado ahí. ¿Qué sabe vos si tenés PCR o no? Nosotros sí tenemos, porque salimos a trabajar. Agua derecho, agua derecho, ¿qué? Mandá a trabajar ahí para dar un puso. No, 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 no. ¿Qué, cómo, por qué te tengo que regalar yo a vos las cosas? Mijote más abajo. ¿Qué la atropellamos a tu señora? ¿Qué la atropellamos a tu señora? Es grande, mita ahí. ¿Qué grande qué? Es grande, viejo. ¿A quién la atropellamos? ¿A quién la atropellamos? Si vos querés que corres al costado de la calle, viejo. Corre está al costado de la calle, viejo. ¿Qué está al costado de la calle? ¿Y por qué también hay que romper la pelota que trabaja? ¿Por qué tiene más derechos que no? Bien, estamos viendo como un vecino... Yo tengo derechos de su lado. está intercambiando palabras con los manifestantes, con los vecinos que están reclamando agua, ellos dicen que están reclamando legítimamente, que legítimamente están cortando la ruta y la vecina quiere ir a trabajar y no lo dejan cruzar, es el dilema con el que nos encontramos acá. Ahí vino a mediar uno de los vecinos.